Después de que en el mes de noviembre del 2013 la Dirección de Cultura, Recreación y Deporte de la Secretaría de Educación Pública del Estado abría la convocatoria para la elección de la reina del Carnaval Tlaxcala 2014, este 4 de febrero cerraron las inscripciones con la participación de más de 25 señoritas provenientes de las más de 500 camadas existentes en Tlaxcala. Para los participantes seguirán 4 o 5 días de preparación, sobre todo en conocimientos del carnaval de su estado, porque la mujer es bella, lo que vamos a inyectarle es un poquito de sabiduría carnavalesca, que vuelvo a repetir, si ellas bailan, están involucradas en esta actividad, lo sienten, lo van a poder transmitir, entonces serán 4 días de preparación en contenido temático de los diferentes carnavales del estado de Tlaxcala y posteriormente el día 13 se hará la elección en donde un jurado tendrá que elegir a la más talentosa. La presentación y elección será el jueves 13 de febrero a las 17 horas en un hotel conocido de la capital del estado y la coronación será el día 27 de febrero en el Zócalo alrededor de las 16 horas. Darío Lemus Clapale especificó las cualidades de la nueva reina del carnaval. La principal cualidad, el talento y el conocimiento. Segundo lugar, la belleza y en tercer lugar, el traje que ellas estén portando, ya que ellas se presentarán exclusivamente con su traje tradicional de la camada a la cual representan. Por ejemplo, en Sinaloa, Veracruz, Yucatán, un carnaval cosmopolita, presentan ahí o buscan o sacan como reina a la de las medidas perfectas. Pero creo yo que aquí en nuestro estado es un carnaval de historia, de cultura y por eso necesitamos una mujer de talento, de conocimiento para que pueda transmitir y difundir lo que es la historia del carnaval en Tlaxcala. La belleza, todas las mujeres tlaxcaltecas la tienen. Las señoritas registradas son originarias de Contla, Zacatelco, Yauquemecan, Tlaxco, Totolac, Panotla, entre otros, siendo los lugares más representativos para esta cultura. Su actividad inicia ya oficialmente el día 27 de febrero, en el momento en que sea coronada. A partir de ese momento presidirá el desfile y todas las actividades que enmarcan el carnaval dentro de la ciudad de Tlaxcala. Como son conferencias, como es el concurso estatal de camadas, como es el certamen fotográfico y posteriormente todos los municipios o comunidades que deseen invitarla, pues también estará asistiendo para dar realce en belleza y conocimiento a esos carnavales. El Rey Feo, su papel es un personaje jocoso, alegre, burlesco, entonces ese lo entresacamos de la gente de teatro que hay en el estado de Tlaxcala y que hay de muy buena calidad, y pues hay una sorpresa para el Rey Feo de este año 2014. La convocatoria marcaba que las participantes deben ser de 18 a 23 años de edad, originarias del estado, y pertenecer a una camada de hueves en Tlaxcala. El primer lugar ganará 10 mil pesos. Leonel López, Sistema de Noticias.